En la Ciudad de México, la Alcaldía Venustiano Carranza recibió la certificación como Alcaldía Promotora de la Salud por parte de la Secretaría de Salud de la Capital. El doctor Jorge Alfredo Ochoa, director de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, enfatizó que a través del trabajo estrecho entre la Alcaldía, los servicios de salud, la comunidad, se generaron espacios de salud digno. Esto y más todavía tenemos mucho en Imagen Noticias con Francisco Osea, obviamente en Imagen Televisión.